Hola, os presento este magnífico apartamento totalmente equipado y amueblado que está ubicado en el corazón del Born, en la calle Sabateret, justo al lado mismo de la plaza del Born y muy cerquita de Santa María del Mar. Es un apartamento que se alquila totalmente equipado y amueblado con una tipo loft, con una cocina abierta, americana, con zona de comer delante y zona de estar con dos ventanales, balcones a la calle y aquí tendríamos la zona de noche, donde tenemos una habitación doble, un espacio de habitación doble con cama de matrimonio, con su baño completo, con ducha y un espacio destinado a vestidor aparte en la entrada tiene un pequeño cuarto trastero donde está la lavadora la caldera de la calefacción y la finca tiene conserje tiene ascensor, vigilancia 24 horas y también dispone de un magnífico terrado comunitario donde poder subir a atender la ropa y también a tomar el sol y ver las vistas del maravilloso casco antiguo de Barcelona pues espero que os haya gustado y está a vuestra disposición disponible en alquiler un saludo, buenas tardes